Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado, mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento, vámonos, decidete a alabar, Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado, mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento, vámonos, decidete a alabar, Señor Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight, I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Fisting up One, one, two, what, say ya what I got The friend told me about a book and switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up, drink out the cup Love of the Lord gonna fill you up, yeah So what's that gonna be now, him and you crazy Time to take time, say spirit and soul free Why don't you just guess, don't make your life a mess He'll take care of ti Fisting up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira, hermano, ponte atento Deca ya de calentar tu asiento Vámonos, decidete a lavar, señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Mira, hermano, ponte atento Deca ya de calentar tu asiento Vámonos, decidete a lavar Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, 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 no Lo que pronto buscaba yo, y ahora lo he encontrado en ti. Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar. No, no, él es mi amigo, y yo nunca, nunca lo voy a negar. Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar. No, no, él es mi amigo, y yo nunca, nunca lo voy a negar. Oh, oh, oh. Dile algo a la gente de Cuba, y a Mima. Mima. Dile Mima, besito. Bacito, Mima. Gracias por los jugueticos. Bacito. Gracias.